Ley de bases tras su aprobación en general la última semana, recordemos, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, hoy en la misma Cámara Baja, a las 14 se espera arranque el debate en particular de cada uno de los poco más de 300 artículos que están ya viendo los analistas qué puede ocurrir. De hecho, los legisladores nacionales, algunos con algunos matices respecto a lo que es el contenido de esta ley fundamental para el gobierno, según advierte de Javier Milei, destacan qué puede llegar a ocurrir con el devenir de la dinámica parlamentaria en esta nueva etapa de gobierno. Yo creo que en esta situación inédita de la posibilidad de encontrar consensos, quizás vamos a avanzar mucho más de que otras veces cuando ya había una rigidez, cuando el gobierno tenía su bloque legislativo de respaldo que hacía marchar lo que quería que marchara y lo que no, no, no sé, me parece que estamos ante un enorme desafío. Bueno, por lo pronto en un mes trabajó más que en cuatro años el Congreso. Yo digo la verdad, por más que andaba por allí dando vuelta algo de Nick como un milagro, bueno, sí, realmente hay que reconocer que esta ley ómnibus y digámoslo también con la responsabilidad que lo tomamos los legisladores porque mandaron un paquete cerrado y creían que iba a marchar el paquete cerrado y fue desmenuzado el paquete y habilitamos nosotros también desde el radicalismo, insistimos mucho, para que se escuchara también a los sectores, así que hubo intensísima actividad. Bueno, yo no recuerdo un enero, la verdad, que hubiera tanta actividad en el Congreso, este es mi tercer ingreso al Congreso de la Nación, digamos, por periodos distintos, o sea, alternados y es cierto, sí, muchísima actividad como nunca. Yo diría más bien que una nueva impronta legislativa, hubo una nueva realidad legislativa. Hay un equilibrio y una fluidez en las mayorías necesarias para avanzar pocas veces visto. Tenemos un nuevo gobierno legitimado por la voluntad popular, pero con muy pocos legisladores, no llegan a 40 y bueno, por eso hace falta la conversación en distintos planos, la de los legisladores, también la de los gobernadores, que bueno, muchos tenemos, digo, la responsabilidad de trabajar por el éxito también de nuestros gobernadores, en el caso de Entre Ríos, más allá de no ser de mi partido, el mío es la Unión Cívica Radical, el gobernador Frigerio tiene el respaldo del radicalismo y nosotros queremos que le vaya bien. Así que estamos en este enorme trabajo de hacer equilibrio y de que no se afecten, en la medida de lo posible, las arcas provinciales ni las actividades provinciales. Y entonces, bueno, hemos hecho una fuerte defensa de no aumentar los derechos de exportación, ni de las economías regionales ni los cultivos tradicionales, porque estamos convencidos de que solamente eso sirve para el Excel, pero no sirve para la vida real, porque las producciones están agobiadas, porque los precios internacionales no son los que eran, porque el mercado internacional está muy competitivo y porque nosotros no podemos estar legislando para que las cosas vayan para atrás, porque además la sociedad votó un cambio, la sociedad quiere que el trabajo se desarrolle desde la parte privada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!